Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un banco a la de jiva, que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy venero en la tormenta, que no tiene salvación Como un ave quiero jugar, hacia principio donde anidar Es tu imagen que me ata, que no me deja amarrechar Como una hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Usó tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Usó tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un banco a la de jiva, que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy venero en la tormenta, que no tiene salvación Como un ave quiero jugar, hacia principio donde anidar Es tu imagen que me ata, que no me deja amarrechar Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Usó tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Así voy yo cuando estás Como una hojita seca que el viento va Usó tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Vaya panchirris Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Usó tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va A la hojita seca que el viento va Que le voy a vestir a tu mamá Que le voy a vestir a tu mamá Como fue que dormido me quedé Y en mi beso dormí la toda bien A las noches decidieron regresar Con las diez y lo que falta fue llegar De seguro no te vuelvas a saludar Pues tus padres eso no perdonarán Oye, ¿por qué? Porque me van a matar a la verbo Me van a matar al infierno Me van a matar a la verbo Y me voy a chabuzar Porque me van a matar a la verbo Me van a matar al infierno Me van a matar a la verbo Y me voy a chabuzar ¿Qué le voy a decir a tu mamá? ¿Qué le voy a decir a tu mamá? ¿Cómo fue que he dormido me quedé? Y en mi brazo dormida tú también, a las nueve me pidieron regresar, con las diez y lo que falta pa' llegar, de seguro no te vuelvas a lograr, pues tus padres eso no perdonarán. ¿Por qué? Porque me van a matar al averro, me van a matar al infierno, me van a matar al averro y me voy a chamucar. Porque me van a matar al averro, me van a matar al infierno, me van a matar al averro y me voy a chamucar. ¿Qué le voy a decir a tu mamá? ¿Qué le voy a decir a tu mamá? Porque me van a matar al averro, me van a matar al infierno, me van a matar al averro y me voy a chamucar. Porque me van a matar al averro, me van a matar al averro y me voy a chamucar. ¡Ay! Porque me van a matar al averro, me van a matar al averro, me van a matar al averro y me voy a chamucar. Porque me van a matar al averro, me van a matar al averro y me voy a chamucar. Y me van a matar al averro, me van a matar al averro y me voy a chamucar. Porque me van a matar al averro, me van a matar al averro y me voy a chamucar. Y me van a matar al averro, me van a matar al averro y me voy a chamucar. ¡Cuac! 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 Diga, tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Yo les pido mi alegría para que puedan gozar San, San, San Fernando Es un ritmo original, de hecho hay a la tierra mía Yo les pido mi alegría para que puedan gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando 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 Música Que bonito comporri Comorri de cumbia Número 2 Música Que regale su fuerte aplauso mi gente bonita Música Y llegaron de nuevo Para con mucho Para con sabor Música 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Música 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 valiente, solamente una, no se abondonen, una nada más, una chica o no tan chica, espera que baile con el chaparrito del sabor, con el chaparrito Martín Meneses, a ver una chica valiente, una chica valiente, por acá, por acá, nada, nadie, no hay mi estimado, ahí viene, ahí viene, las dos, vénganse las dos, ándale, vénganse las dos, vénganse las tres, ándale, ahí está la chica, vénganse las tres, ahí está la chica, ahí vienen las dos, ahí vienen las dos chaparrito, ándale, va a haber premios, ya llegó, ya llegó, ándale amiga, vente, las dos, vénganse, rápido, rápido, vénganse, de ese lado, de ese lado, rápido, en lo que llega a la chica, les queremos comentar, que este chaparrito, aguas, porque en sus genes, en sus genes, corre la sangre de resortes, corre la sangre de tintán también, este chaparrito no baila, pero en serio, por algo le dicen, que es el creador del pasito de la máquina de cosergo, padre, ay no más, señoras y señores, ellos bailan, así, 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 túnel, 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 túnel se pareció, viene el túnel, viene el túnel, viene el túnel, los ambros, los ambros, los ambros, así, así, así chamarrito, la cadera, la cadera, túnel, túnel, la cintura, la cintura, oye, ¿qué pasó con ese pasito? haz lo tuyo, chaparrito, haz lo tuyo, señores y señores señores y señores ¿qué creen? ya nos vamos queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes a esta chica guama, por supuesto, para ver que uno verá con el chaparrito y gente, no les decimos adiós, sino hasta la próxima porque amenazamos por regresar, si usted así lo permite queremos agradecer al comité organizador, a la autoridad municipal pero sobre todo a todos y cada uno de ustedes, el haber acudido, el haber bailado, el haber correado cada uno de los sebas hoy en esta noche con nosotros, mi gente como les decía, no les decimos adiós, sino hasta la próxima un agradecimiento enorme a los llamacos, los señores del staff técnico, que sin ellos no sería posible este, este gran evento, mi gente gracias a Yanny Benadiello, también al creador, por un día más, por un evento más concluido Damazulapa, gracias ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias A van Chihuahua! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día roció Levantate de mañana si la que ya aconteció El aplauso para Santa Rosa de Lima ya está en el cielo Felices fiestas patrias Por supuesto, fuerte, fuerte el aplauso para allá está en el cielo Ahí estuvieron las mañanitas para Santa Rosa de Lima, mis hermanos Fernando Sánchez ¿Con quién nos vamos entonces? Nuevamente Paco quiere... Nos vamos con un grito machín, a ver un grito machín A ver mi gente, el grito machín Por presumir a mis amigos les conté En el amor ninguna pena me aniquila Y pa' probarles de tus besos no diré Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en tus brazos fui dejando de quererte Que te atorrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Te ha entrenado Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Adiós Feliz Chiesa Patrias Y acá entrenó Y acá entrenó Se la saben No, dice que esa no quieren, quieren una tropical La gente quiere seguir bailando, Fernando Sánchez Y esa que se llama la gitana, quiere, me dice, para bailar y gozar ¿Cómo de que no, dice? Y un, dos Hoy es Miguel Sandoval Sonido a Juan a cuatro Para la segunda Para Jaime Chicas, balas Mi corazón, solo es tuyo, gitana Oh, pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que lloro por ti, si no me das tu calor Yo quiero vivir así, gitana, dame tu amor Gitana, sé bien Ay, corazón, solo quiero darte Como mi amor, gitana, quede Y mi amar, un beso pa' que viene Como el mar, gitana, quede Con la razón, solo quiero darte Mi corazón, gitana, quede Gitana, quiero tu amor Chicas, balas Gitana, gitana, tu corazón de mujer La vida se me acaba, si no te vuelvo a ver Tus besos, tú como el mar, que solo viene y va Pero te pido, mujer, por favor, quédeme Gitana, gitana, quede Ay, corazón, solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quede Y mi amar, un beso pa' que viene Como el mar, gitana, quede Con la razón, solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quede Gitana, quiero tu amor Ay, ay, ay! Cristana quiere Al corazón, al sol no quiero darte Todo mi amor Cristana quiere Y mi hablar, tu beso para ti viene Como el mar Cristana quiere Con la razón, al sol no quiero darte Mi corazón Cristana quiere Cristana quiere otro amor Muchísimas gracias Navasurapa Esto fue Chica Palabra ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto fue para todos los enamorados Para mi compadre que lo solicitó Arreglos originales Fernando Sánchez ¡Muy bien! Tanto que el domingo haré realidad tus sueños, entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos, de orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa, de amarnos toda la vida, que es la riqueza o pobreza. Y cuando vemos en fin, lo haremos con la esperanza, de no quitarnos jamás, amores de par de alianzas. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, para vos enamorados. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, para vos enamorados. Para Paco y para Claudia, con mucho cariño. Para Paco, para ti y tu esposa Claudia, ¡saludos! Y frente al Señor que es todo, haremos una promesa, de amarnos toda la vida, que es la riqueza o pobreza. Y cuando vemos en fin, lo haremos con la esperanza, de no quitarnos jamás, amores de par de alianzas. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, para vos enamorados. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, para vos enamorados. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, para vos enamorados. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados, este par de anillos, para vos enamorados. Este par de anillos, con nuestros nombres grabados.